Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy ya es martes. El día de hoy vamos a platicar sobre un derecho que es muy importante, pero tienen que saber una cosa. Este derecho va de la mano junto con un valor que ya hemos visto antes. Se trata del valor de la tolerancia. Y hoy hablaremos de cómo funciona el valor de la tolerancia junto con el derecho a la no discriminación. ¿Les parece bien? Observen muy bien. Si nosotros nos llegamos a encontrar con un grupo de personas como este, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, hay que identificarlos. Esta niña está en silla de ruedas. Este otro tiene muletas. A este le falta una extremidad. Bueno, una pierna. Y ella es ciega, ¿de acuerdo? Entonces, el valor de la tolerancia entra cuando nosotros somos responsables de nuestras acciones y tratamos a los demás con respeto. ¿Pueden recordar que el respeto es otro valor? Bueno chicos, el respeto es muy importante porque nos ayuda a poner límites nosotros para los demás y los demás para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, la no discriminación se trata más o menos de lo mismo. Cuando vemos a alguien que es diferente a nosotros, ya sea en color de piel, porque unos son más blancos que otros, otros son morenos y alguno que otro tiene la piel más oscura, ¿de acuerdo? Y esas son las diferencias que nos caracterizan y nos hacen diferentes. Aunque seamos diferentes a los demás, todos somos iguales porque somos personas y tenemos los mismos derechos desde que nacemos. Ahora ya lo saben chicos, esta es una forma sencilla de poder llevar a cabo el valor de la tolerancia junto con el derecho a la no discriminación. Así que, cuando seamos capaces de escuchar las opiniones de los demás y, aunque no compartamos sus ideas, las respetamos, ahí es cuando habremos aprendido que todos tenemos derecho a que nos quieran, ¿de acuerdo? Bueno chicos, ahora los voy a dejar con nuestra siguiente actividad. Se trata de una canción que les preparé. Espero que les guste mucho. Se trata sobre los derechos humanos. ¡Nos vemos! Hola de nuevo chicos. Ahora sí, es el momento de escuchar la canción que traigo preparado para ustedes. La canción se llama Los derechos humanos. Espero que la disfruten mucho. Vamos a comenzar. Azul, verde o rojo, no importa el color, ni el idioma, raza o religión. Taiguan de dónde vienes, taiguan a dónde vas, si vives en el campo o en la gran ciudad. Nacemos libres, nacemos iguales, los mismos derechos universales. Nacemos libres, nacemos libres, nacemos iguales, los mismos derechos, somos responsables. Derecho a la escuela. Derecho a la escuela, a la educación, derecho a la salud y a la protección. Nacemos libres, nacemos iguales, nacemos iguales, los mismos derechos universales. Nacemos libres, nacemos libres, nacemos iguales, tenemos derechos universales. Nacemos libres, 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 iguales, derechos universales, libres, iguales. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que esto les haya gustado mucho y se hayan divertido. Los veré el día de mañana. Bye.